Ahí te va, los likes, los corazoncitos, los comentarios, te pongo así, yo entiendo que todos hacemos, yo empecé así como de redes sociales, pero si tú tienes un compadre que graba en vivos y hay dos personas conectadas, márcales por phone wey, o sea, ¿para qué los conectas? Diles, cada quien pásenme su teléfono y hacemos una videollamada y platicamos de qué han hecho, porque esa raza que para todo quiere hacer en vivos, digo, y hay weyes que les ha servido como José Torres, que hace en vivos y ahorita gana mucha lana. ¿A los qué número de seguidores se considera uno influencer? Esa es la pregunta chida, para ti a los qué número de seguidores. Para mí la reflexión no es cuántos seguidores tiene, sino en cuántos impactos. Eso, wey. Yo conozco gente que hoy en día, carnal, hay granjas de bots que ni siquiera son inteligencia artificial, son weyes como un telemarketing. Sí, en Arabia. 50 weyes, no, aquí en el centro de la verga donde caiga pues, pero 50 weyes ahí escribiendo desde cuentas diferentes. Mi punto es, de nada sirve alterarle la percepción a unos cuantos y los que le saben a este pedo se dan cuenta que hay banda que infla sus números. ¿Tú te acuerdas de Twitter que hubo un tiempo en que checabas tus seguidores y vieran puras pinches cuentas que a veces veías a, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero gente aquí en Multimedios que te metías, tenía un millón de seguidores, nada más te voy a decir, y tenía puros seguidores, ahora dije, a menos de que encantar. Hacer las tendencias, acuérdate que Twitter en su inicio, en sus inicios, jalaba con estas famosas tendencias y el hashtag era clave en todas las morras, a veces hasta para ganar dinámicas, creaban cuentas de Brandon Lovers, wey, o de UF, no sé, de lo que sea. Sí, pero para mí no sé, yo por ejemplo en Instagram están, las agencias le llaman micro influencers, pero no sé, los verdaderos influencers, por ejemplo, aquí dicen que hay dos, dos morras. Ok, la Andy Benavides y Mariana, que es nuestra, nuestra alcaldesa. Nuestra dama, sí, nuestra alcaldesa. No, 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 todavía no. Que es la primera dama, que es la primera dama. La primera dama es la presidenta del DIF, es la presidenta del DIF y fuera de pedos. Se influyen. A lo mejor y sí, que yo escuché compas que jalaban en tiendas, que no carnal, es que si nos anunciaban ciertas marcas. La que te contó el compa, la de allá. Sí, que una vez anunciaron unos tenis en dos patadas y lo hacían con otras y no pasaba. Es que tú lo acabas de decir, no es la cantidad, sino es el impacto. Es cuánto impactas en ellos. Yo lo decía, yo me juntaba, no me juntaba, conocía una cierta cantidad y lo voy a decir, pero voy a decir nombres de comediantes. Lo voy a decir por el lado de comediantes. Entonces, por ejemplo, Franco decía, me presento en Chatumal y tiene tantas personas que lo siguen. Un porcentaje alto, un 13, un 15 por ciento o 20. Sí, iba a Chatumal a verlo, pero te tocaba a Zabatos que decían, eh, güey, tengo 100 mil seguidores, güey. Y me presenté en Monterrey y de esos 100 mil de Monterrey me siguen 40 mil y no fue a... No, error pensar que los que no, no, es que... No me fueron a ver y dices tú, pues no, entonces no tienes el hándicam ahí fuerte. No sé si lo haga gente que nos esté viendo, pero yo sigo gente que me caga para ponerme de malas a drede o para estar ahí en contacto con lo que no quiero hacer yo en mis redes sociales. O sea, el follow no tiene nada que ver con cariño ni con que me guste. O sea, hoy, como funcionan las redes, un follow para alguien que tiene baja autoestima lo es todo, güey. Hoy los morros de que, ah, vio mi historia, la mole y te mandan un screenshot. Y eso es lo que les hizo el día. Imagínate, o sea, cómo está el juego de la pinche zanahoria en internet, compadre. Sí, güey, sí. Y bueno, todos pasamos por esa edad, carnal, en la que quieres... Y pasamos por esa etapa. ¿Quieres que te dé un like el Pino y Ramones en Twitter, güey? Yo me acuerdo cuando estaba... Que tú lo dobles. Sí, sí, o sea, vas así creciendo y dices tú, ah, me cambias de... Y otra cosa, que creo que el mundo actual se ha vuelto, aunque dicen que ya no tanto ahorita en el 2010, se ha vuelto de likes y de followers. ¿Te acuerdas los güeyes que decían, sígueme y te sigo? Sí. Así empezaron los... Sí. Sígueme y te sigo. Y yo, ¿a dónde, cabrón? Pues son las modas, ¿verdad? Sígueme y te sigo. Y luego, por ejemplo, ¿cuántos...? Yo me acuerdo hace cinco o seis años que iba a la Ciudad de México y me decían, ¿cuántos seguidores tienes? Eso te hacía, te avalaba como ser humano. ¿Cuántos seguidores tienes? Te digo, ahora sí funciona. Tengo honor, tengo lealtad, tengo valores, güey. Sí. Mis papás me hicieron con amor. Tengo cariño, tengo cariño. Cogieron con cariño. No me basa con esto. Pero, ¿cuántos seguidores tienes? No, y esto funciona mucho en política, carnal. Y, por ejemplo, lo empecé a ver también en tipsters de apuestas. Los güeyes nada mensos pagan o las agencias que los manejan pagan para que se comente chido o comentarios muy cabrón de que sin tu video no hubiera podido superar mi día. Mi día, pues, o sea, que cosas que alteran la percepción de los que son pendejos, ¿verdad? Y si jala, si jala, cariño. Sí, si jala. O sea, por algo tú vas a siempre, chécate en esta época todas las publicaciones de los políticos, vete a comentarios y si lo están haciendo bien, bloquean los malos, güey. Los evitan y los malos son hasta plantados por ellos mismos, güey. Sí, de qué pinche vato que vives en la colonia. O sea, todos se saben. Sí. Es un camarada de él. Oye, ¿te acuerdas los güeyes que ponen en los comentarios, los inflencias que ponen? Harina o maíz. Harina, corazoncito, maíz, risita. Hijo de tu puta madre, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es la introducción.